Hola, ¿cómo estás? Soy Takashi Asaishi. Yo voy a anunciar Medicina Alternativa TODO Latinoamérica. Si te gusta este video, por favor suscríbete a mi canal de YouTube y me gusta. Si no, no puedes suscribir canal de YouTube por favor les ponga me gusta para ayudarme para anunciar Medicina Alternativa TODO Latinoamérica. Ahora, voy a explicar Manguito Rotador. Has tenido problemas de no puede levantar brazo, le duele hombro para poner ropa, para poner ropa interior, le duele, no puede mover, es el problema de Manguito Rotador. Ahorita te voy a enseñar ejercicio de Manguito Rotador, sin embargo primero vamos vamos a aprender cómo es Manguito Rotador. Ok, Manguito Rotador es muy fácil es el escapular y aquí tiene húmero. Un músculo aquí se llama Supraesminosa. Perdón. Supraespinoso. Supraespinoso. aquí otro se llama infraespinoso. Y otro chiquito aquí tres menor. Y otro atrás de escabla hasta frente. otro otro músculo se llama sabes que hablar. Ligamentos de cuatro músculos juntos se llama Manguito Rotador. Y cada músculo tiene trabajo para levantarse fortalecer quedar y todos los músculos tienen diferentes movimientos. 25% 25% 25% 25% y todos juntos 100% nosotros podemos mover. Uno se inflaman le duele y estos tienen que trabajar 33% 33% 33% 33% todo tiene que trabajar 30% más porque tiene que trabajar todos juntos como así dos y dos juntos y tiene que trabajar así por eso le duele. Ahorita te voy a enseñar ejercicio de supra espinoso infra espinoso vamos a hacer este ejercicio yo escogí ejercicio movimiento más fácil este ejercicio para la gente no puede levantar y no puede levantar o no puede sostener así para estas personas te voy a enseñar cuatro movimientos los dos manos desde así puedes entrar también y levanta uno hasta dos tres cuatro cinco con tu mano así y ponga mano aquí y con mandibra así y levanta cinco veces uno dos tres cuatro cinco así uno dos tres cuatro cinco pegando codo afuera uno dos tres cuatro cinco así así cargando uno dos tres cuatro cinco final con manos más que posible levantas o no puede hasta aquí está bien y jalar atrás uno dos tres cuatro cinco así es hacemos juntos ya hacemos listo vamos a hacer juntos uno dos tres cuatro cinco después así uno dos tres cuatro cinco otro lado uno dos tres cuatro cinco uno dos tres cuatro cinco uno dos tres cuatro cinco final uno dos tres cuatro cinco perfecto por favor haces todos los días la mañana en la tarde en la noche tres veces al día ¿cómo sentiste este ejercicio? focamos infraespinoso y supraespinoso este músculo exactamente está pegando con escapla y estos músculos cuando tiene contractura esos músculos están pegados con huesos no puede levantar el hombro movimos los músculos y hacemos flexibilidad de ligamentos para que mover más suave y mover más fuerte tu hombro y tu escapa por favor pruebas las 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 Gracias.